¡Suscríbete al canal! Buenas tardes, muchas gracias por el apoyo y por la presencia aquí en esta noche especial. Estoy en el 2007, me indican que hay un torneo en México, su 18, Copa Chivas, donde jugó Real Madrid, Chivas, equipos mexicanos, equipos argentinos, equipos, varios equipos latinos fuertes. Y llamo a Chivas para averiguar quiénes van a participar, me confirman, viajo a México, Guadalajara, veo a Zapriza jugar y tenía un equipazo. Y empecé a seguir a Zapriza, el fútbol de Costa Rica y a invitar. Primero eran pruebas, chicos que vinieron a probar a Francia, que es mi país. Empecé a hacer Costa Rica-Francia y después, a lo largo de los años, se fue ampliando a otros países europeos, ¿no? Pero ese es el origen. Bueno, el documental se filmó alrededor de cinco semanas en Europa y 20 días en Costa Rica, un par de semanas en Costa Rica y cinco semanas en Europa. Joel, ¿cómo estás? Bienvenido. Bien, bien, gracias a Dios. Eso es una de las grandes historias de Joaquín Batica. ¿Por qué crees que ha pasado eso? Bueno, obviamente por todo el tema del equipo donde fui y todo lo mediático que fue en su momento. Pero la verdad que Joaquín es una excelente persona, más que un representante. Es una persona 100, es un excelente ser humano. Y la verdad que tenemos una relación muy linda. He tenido la oportunidad de adoptar durante 13, 14 años en Liga Deportiva Valajualense. He visto los grandes talentos que han ido creciendo desde una selección sub-15 a una selección sub-20 y hasta mayor. Y bueno, necesitamos más Joaquín Batica. Que vengan, le pongan el ojo a los jugadores y los puedan trasladar a Europa, ¿no? Joaquín Batica se ha encargado de encontrar a jugadores en el fútbol costarricense y llevarlos a otras latitudes. Que a veces y en algún momento podrían salir cuestionados de su desempeño en nuestro país. En algún momento desde el arranque, en la primera división cuando llegaron. Todo eso Joaquín Batica se ha encargado de arribarlo con cualquier otro jugador. También en tu caso ha pasado. ¿En dónde está eso? Sí, bueno, soy consciente de que muchas veces me equivoqué desde el principio. Creo que ahora tengo la madurez de aceptar mis errores, creo que es lo más importante, ¿no? Y bueno, Joaquín siempre creyó en mí, confió en mí. Y creo que la confianza que tenemos ha logrado, ¿verdad? Poder trabajar como realmente lo merezco. Siento que, bueno, he tenido muchos obstáculos, pero siempre he salido adelante. A pesar de muchas cosas y muchas críticas, pues tengo metas a largo y a corto plazo. Y creo que nunca he desistido. Siempre intento trabajar y creo que Joaquín resalta mucho eso. Que día a día yo me levanto e intento hacer las cosas bien. Hoy día el que no tiene un representante casi que está fuera de juego. Antes, en la época de los ochentas, inclusive, noventas, todavía te podía jugar, ¿no? Porque venían scouts, digamos, a por libre, ¿no? Me acuerdo del mismo caso de cuando entrenaba Heredia, de Pablo. ¿Verdad? Que llegó un scout acá, vio un partido de la selección, le llamó la atención, vio que jugaba en Heredia y a partir de ahí se dio. O sea, hoy día eso no es así. Joaquín no viene y le ofrece el mundo a uno. Él le dice, vamos a trabajar, haz bien tus cosas, trabaja por ti, que yo voy a estar trabajando callado. Y había agentes que venían y le decían nombre de equipos. Nombres de super equipos, del mejor fútbol del mundo. Tuve dos agentes antes de Joaquín y ninguno de los dos agentes me llevaron algo. Y todavía me acuerdo Joaquín que me lo dijo en el Mundial, después del partido contra Grecia. Me dice, mira, todavía yo no estaba con él. Mira, Yeltsin, yo sé que yo no soy tu agente. Pero yo que yo no soy su agente, yo estoy aquí viéndote, ofreciéndote a clubes y sus agentes no están aquí en el Mundial. Y fue algo que me terminó de convencer, después del partido contra Holanda me hizo. Yo nunca le he dicho a usted, tengo un equipo. Ahora te puedo decir, tengo un equipo. Y no uno, tres. Bueno, yo creo que hace mucho tiempo extrañábamos un agente que colocara a los jugadores en equipos importantes. Y yo creo que lo que él ha hecho habla por sí solo. Yo creo que ha manejado muy bien algunos jugadores. Y yo creo que Joel también es un referente para que otros jugadores confíen en su trabajo. El momento más importante de mi vida, sin ninguna duda, es mi boda, mi matrimonio. Está por encima de cualquier cosa. Claro. Pero evidentemente este momento también es especial. Y pienso que lo que quiero que la gente vea es que un huérfano a los 13 años que ha pasado por momentos difíciles a nivel emocional. Saber que hay circunstancias peores y mejores, pero simplemente tengo que darle las gracias a Dios, a mi familia, disfrutar y espero que la gente lo disfrute también.